María, una joven campesina, escogida por Dios, como la madre de su hijo. En los dos milenios siguientes a su muerte, miles de personas han reportado experimentar fenómenos sobrenaturales conocidos como apariciones marianas o visitas de María. Se dice que estas apariciones son confirmadas por señales y milagros, pero ¿pueden comprobarse los relatos de los videntes? Aparecen cosas en el lente de la cámara que no pueden verse a simple vista. Miles se reúnen para rezar y esperar por una visión de María. En el tercer siglo después de Cristo, Gregory Thaumaturgis, un obispo cristiano de Asia Minor, descansaba en su cama sin poder dormir. Le preocupaba el tener que escribir un sermón difícil. De pronto, dos personas aparecieron en su recámara. Un hombre mayor y una mujer rodeada por una luz tan brillante que Gregory dijo haber tenido que entrecerrar los ojos. La pareja discutió espinosos asuntos teológicos frente a Gregory, mientras éste escuchaba con disimulo. Repentinamente escuchó una voz en un extremo de su recámara, una voz femenina que decía, adelante, explícale, explícale lo que significa Dios. Luego, ambos desaparecieron. Pero por la conversación, Gregory pudo determinar sus identidades. San Juan y María, la madre de Jesús. La visión de Gregory se convirtió en una piedra angular religiosa. Es la primera visión privada de María registrada en la historia. Una aparición es la capacidad de ver a un ser en estado sobrenatural que, por lo general, está más allá de ser detectado por los sentidos humanos. El gran teólogo santo Tomás de Aquino mantenía que, en la mayoría de los casos, era una experiencia personal interna, una gracia especial de Dios. Una gracia especial para el individuo. Desde el encuentro de Gregory con la Virgen, cientos de cristianos alrededor del mundo han asegurado haber presenciado apariciones de María. Entre ellos, un indígena abatido. Una monja francesa sin educación. Niños pobres de Francia y Bosnia. Y una mujer madura en el desierto de Mojave. Sí, señora. Las apariciones de María aún son una parte especialmente importante de la cultura católica. La creencia en María es muy importante en la cultura católica romana. Y como puede esperarse, la mayoría de estas apariciones son ante católicos romanos. Los católicos veneran a María. Una joven judía proveniente de un pueblo atrasado del siglo I. Es su relación con Dios a través del nacimiento de Jesús lo que la ha elevado tanto. Lucas, el evangelista, describió el momento conocido como la Anunciación. El ángel Gabriel es enviado a una virgen del pueblo de Nazaret llamada María y le anuncia que Dios la ha escogido para ser la madre del Mesías. Él habrá de ser llamado Sagrado, el Hijo de Dios. Ella da su consentimiento en ser la madre del Mesías. Sin su aceptación, la historia pudo haber resultado muy diferente. Aparte del papel de María en el nacimiento de Jesús, la Biblia contiene muy poca información sobre su origen, familia o muerte. Hay muy poca información de María en el Nuevo Testamento. De hecho, hay más información sobre ella en el Corán que en el Nuevo Testamento. Lo único sobre lo que se tiene certeza es que dio a luz a Jesús en un lugar llamado Belén y que en algún momento se casó con José. Es posible que gracias a la falta de referencias bíblicas, la prominencia de María creciera en la mente y corazones de los creyentes. Ella era un misterio, lo cual dejaba mucho a la imaginación. Para la Edad Media, la devoción por la Virgen María se había convertido en verdadero fervor religioso, al tiempo que el temor del juicio final se extendía a través de Europa. Las personas veían a María como alguien que podía interceder por ellos ante su hijo y obtener su perdón, en especial a la hora de la muerte. En este particular periodo de temor en la historia de la Iglesia Católica, los creyentes acudían a María por misericordia, porque ella era madre y tenía el corazón de una madre. Como testimonio del amor de los creyentes, en el siglo XII comenzó a ser alabada de diversas maneras, además de mediante plegarias. Se añadieron a las catedrales capillas dedicadas a Nuestra Señora, se escribieron más himnos para ella y que hablaban sobre ella, y comenzaron a registrarse sus apariciones. Había interés en documentar a las personas que reportaban experimentar visiones de la Virgen. A través de los siglos, las descripciones de los videntes sobre la apariencia física de María han sido bastante consistentes. Aparece como una mujer a finales de su adolescencia o principio de sus 20. Por lo general, viste túnicas flotantes de color blanco o azul pálido. Aparece flotando en el aire y algunas veces se pueden ver objetos sobre su cabeza que son muy importantes como coronas, estrellas o flores. Se piensa que cada uno de estos objetos tiene un valor simbólico diferente. A veces su piel es de color oscuro y otras no. Algunos dicen que María tiene la capacidad de aparecerse ante cada cultura de manera que puedan comprenderla y que siempre habla el idioma de las personas. Por lo general, los videntes la ven de manera tridimensional, es decir, como una verdadera persona frente a ellos. Algunos dicen que se ve transparente o semitransparente, pero otros dicen que se ve como una persona de carne y hueso. La elección de María de sus videntes puede ser desconcertante. En el siglo XVI, su aparición ante un empobrecido y desmoralizado indígena de México afectó a millones de personas. Pero, ¿es la historia de este hombre y su milagroso manto un mito perpetuado por los conquistadores cristianos? La fe del pueblo no depende de lo que dicen los críticos. Durante el primer milenio de la cristiandad, la mayoría de las visiones de María fueron experimentadas por monjes, monjas y ermitaños. Personas conocidas por llevar vidas de excepcional disciplina religiosa. Sin embargo, más adelante los testigos de sus apariciones no llevaban una vida precisamente devota antes de las apariciones. Y algunos de sus videntes tenían antecedentes modestos. Me parece significativo de la dinámica de las apariciones de Nuestra Señora que siempre elija a una persona que la sociedad diría que no es nada, pero que Nuestra Señora le dice que es especial. Y en el siglo XVI, esa persona especial fue un simple indígena, Cuatlactuacín, cuya villa se dice que estaba cerca de la actual ciudad de México. El nombre de pilacristiano de este indígena fue Juan Diego. Juan Diego. Fue uno de los relativamente pocos indígenas que adoptaron el cristianismo después de que los conquistadores españoles llegaran a América y derrotasen al Imperio Azteca. Según cuenta la historia, el 9 de diciembre de 1531, Juan Diego iba camino a la iglesia, cuando María se apareció ante él. Estaba de pie envuelta en una neblina dorada sobre una colina sagrada para los aztecas. Tepeyac. y le dijera que construyese un santuario en la cima de la colina para que ella pudiese ayudar a todos los que rezaban. Y así lo hizo. Naturalmente, el obispo no le cree en realidad, pero cree que era muy pastoral y lo escuchó. Despedido por el obispo, Juan Diego vuelve a ver a María de regreso a su casa. Abrumado por su fracaso, le pide a la Virgen que envíe a alguien más calificado para hablar con el obispo. Pero María insiste en su elección de Juan Diego como su confiable mensajero. La Virgen de Juan Diego en la Virgen y se ha convertido a la Virgen de Juan Diego. El obispo escucha con mayor atención el mensaje de María transmitido por Juan Diego. Y a pesar de que aún era escéptico, le pidió que le diera una señal de María. El 12 de diciembre, María le mostró a Juan Diego un rosal completamente florecido en la cima de la colina. Un evento inusual a mitad del invierno. Le dijo que recogiera las rosas y las llevara ante el obispo como prueba. Cuando Juan Diego se apareció ante su márraga, soltó su capa llamada tilma para dejar caer las rosas sobre el suelo. Y mientras las flores caían al suelo, la imagen de Nuestra Señora apareció en la tilma como la vemos hoy. conocida como Nuestra Señora de Guadalupe, la imagen ha tenido un increíble significado cultural y religioso para los mexicanos. Esta imagen ha sido identificada como la fuente del cristianismo mexicano. y esta imagen continúa viva en las calles de Los Ángeles de Brooklyn, Texas, El Paso, incluso en América Latina. Nuestra Señora de Guadalupe es la Santa Patrona de México y las personas colocan su imagen virtualmente en todas partes. en pastelerías, en taxis, en tatuajes de los jóvenes en sus espaldas, en los nombres de las personas y de sus hijos. Actualmente, la tilma se encuentra protegida por un vidrio a prueba de balas detrás del altar de una basílica construida en la década de los 70. cerca del lugar de numerosas iglesias anteriores. Y a pesar de que la tilma está hecha de fibras de cactus que normalmente se deshacen en cuestión de décadas, aún permanece intacta después de casi cinco siglos. No obstante, su naturaleza divina aún es un tópico para el debate. A los ojos de un investigador moderno es todo menos un milagro. Obviamente está pintada. En algunas partes las vestiduras están oscurecidas por lo que claramente se ve como una capa gruesa de pintura. Y se pueden ver fragmentaciones por toda la figura de la Virgen que demuestran que es una pintura. Algunas pruebas científicas realizadas han sembrado dudas sobre la autenticidad de la imagen. Otras la han validado. Sin embargo, algunos devotos de la Virgen de Guadalupe han admitido que algunas áreas del manto han sido tocadas. Por mucho tiempo no hubo ningún vidrio. Así debió haber alguna posibilidad de tocarla. Y a la gente le encanta tocarla. Así que la imagen debió ser retocada. No tenemos dudas de ello. Pero detrás de toda esa pintura existe una imagen primitiva que corresponde a la de Nuestra Señora de Guadalupe. incluso si la imagen está hecha por la mano del hombre sigue siendo un efectivo símbolo religioso y político. Después de dar a conocer la imagen a los indígenas mexicanos en pocos años millones abandonaron su religión pagana y fueron bautizados. algunos críticos dicen que Guadalupe es una artimaña de los conquistadores para engañar y subyugar a los indígenas. Es muy interesante que esta imagen de la Virgen se parezca a una típica Virgen María española. También luce muy indígena. y encuentro peculiar el sitio que escogió para su iglesia. Un sitio donde se veneraba a Tonantzin su diosa virgen. Como es de esperar los devotos de Guadalupe no están de acuerdo. Pienso que Nuestra Señora llama a la iglesia a una conversión al cristianismo evangélico. El cristianismo de Jesús que es el cristianismo de la caridad, de la compasión y que une a las personas. Existe otro factor que genera discusiones. Los escépticos argumentan que no hay registros de la existencia de Juan Diego previos a 1548. Sin embargo, la iglesia piensa que en 1997 un jesuita español descubrió el equivalente al certificado de defunción de Juan Diego. Un documento llamado el código de escalada. Está escrito sobre la piel seca de un animal con fecha de 1548. donde se puede ver una imagen de Guadalupe junto al nombre indio de Juan Diego. tiene unas cuantas palabras mal escritas en español y la iglesia piensa que esto le añade autenticidad. Igualmente, existe una fuerte tradición indígena oral sobre la existencia de Juan Diego que el Vaticano ha aceptado como confiable. para una cultura que no conocía la escritura la memoria oral era algo sagrado. Así que esos testimonios orales son muy importantes. Cada día estoy más seguro de que Juan Diego fue un verdadero personaje histórico. y el 31 de julio de 2002 el Vaticano estuvo de acuerdo. El Papa Juan Pablo II declaró santo a Juan Diego. La fe del pueblo no depende de lo que dicen los críticos. Me parece que Juan Diego hace que lo mejor de las personas salga a la luz. Estas personas tienen un profundo sentido de dignidad y orgullo. Y hoy en día ella hace lo que una vez hizo por Juan Diego. 300 años después de la aparición de María ante Juan Diego se cree que ella ayudó a una nación devastada por la revolución. De todas las iglesias de París, Francia, la Virgen María supuestamente escogió visitar una sencilla capilla en la Rue du Bac a principios del siglo XIX. Esta aparición es considerada por los estudiosos como la primera aparición notable de la era moderna. asimismo jugó un importante papel al influir en el dogma de la iglesia. La visionaria Catherine Labre de 24 años era una humilde hermana de la caridad que antes fue una iletrada campesina. Tenía una historia previa de ver apariciones, principalmente de Jesús y de San Vicente de Paul, el fundador de su orden, muerto en 1660. Algunos creen que era una mística. Otros, un clásico ejemplo de lo que los psicólogos llaman una personalidad propensa a las fantasías. Con frecuencia nos preguntan si los videntes son mentirosos o sufren de alucinaciones. No son ninguna de estas cosas, son bastante sinceros, no están mentalmente perturbados y lo que dicen no puede ser ni medido ni probado. Solo son diferentes. En una noche de julio de 1830, Catherine despertó repentinamente al escuchar su nombre. Vio a una niña rodeada de luz en su alcoba. Según cuenta la historia, la niña de luz la condujo hasta la iglesia, donde ella asegura que vio a la Virgen María. Dijo que descendió hasta una silla de terciopelo y le habló de la catástrofe que se avecinaba. Aparentemente, la aparición dio a Catherine inquietantes noticias. El rey de Francia, Carlos X, perdería su trono. Las iglesias se arruinarían. Los sacerdotes se verían obligados a huir. La Virgen le dijo que eran tiempos siniestros. En el siglo XIX, Francia estaba en medio de una gran confusión política y religiosa. Las apariciones de París estaban en el contexto de la secularización de Francia. La ruptura, la separación del Estado y de la iglesia y la pérdida de poder de la misma. De hecho, la iglesia católica francesa había sufrido significativas pérdidas de poder durante la revolución francesa. Pero la iglesia sintió esperanzas cuando la monarquía francesa fue restaurada y Carlos X ascendió al trono en 1824. Mientras los revolucionarios despreciaban la religión, Carlos estaba del lado de la iglesia y uno de sus lemas era por el altar y el trono. El rey Carlos imaginaba un futuro donde el catolicismo recobraría el prestigio perdido en Francia. No obstante, una semana después de la aparición de Catherine, la infame revolución de Julio estalló en París. Cuando un miembro del gabinete del rey Carlos abolió la libertad de prensa, miles marcharon en las calles de París. Las protestas se transformaron en sangrientas peleas callejeras y hombres y mujeres franceses fueron asesinados. Catherine estaba sorprendida de que la Virgen hubiese dicho la verdad. Las iglesias eran destruidas y los obispos se contaban entre los muertos y prisioneros. Finalmente, Carlos huyó a Inglaterra. En noviembre, en medio de la confusión política social y religiosa de Francia, Catherine Labre estaba una noche en un servicio religioso cuando experimentó otra aparición. La aparición fue la Virgen María manifestándose con un hermoso vestido blanco sobre un globo blanco al tiempo que sostenía entre sus dedos un globo dorado. Después comenzaron a formarse letras en el aire y a su alrededor. Resultó ser una plegaria. Santa María concebida sin pecado ruega por nosotros los que recurrimos a ti. María supuestamente le dijo a Catherine que hiciera medallas con esas palabras grabadas. Catherine, con la ayuda de su obispo, creó las primeras medallas en el verano de 1832. Las medallas fueron un éxito inmediato pues llegaron en un momento de gran ansiedad y temor en el país. Las personas sentían que les otorgaban favor divino, que experimentaban curas milagrosas, que eran salvados de incendios y enfermedades. Se conocieron como las medallas milagrosas. Muchos estudiosos acreditan a la popularidad de la medalla, el preparar el camino para que el Papa Pío IX proclamara la Inmaculada Concepción en 1854. Los defensores del catolicismo sostienen que María recalca en su medalla que fue concebida libre del pecado original. Una idea popular y controversial al menos desde la Edad Media. El argumento favor era que no sería apropiado que fuese una mujer pecadora la que había dado a luz al Mesías quien era puro y santo. A lo que los protestantes respondían que no se podía hacer una cosa que no estaba en las escrituras por lo que estuvieron de acuerdo. y mientras la medalla alcanzó fama internacional Catherine de Bury permaneció anónima. Pasó años cuidando de los pacientes en el hospicio de su convento. se apartó ella misma del camino para ocultar su papel en las apariciones y seguir haciendo su trabajo aparte de cualquier éxito que pudiera obtener la medalla. Luego de escribir un relato de sus experiencias en privado Catherine murió a los 70 años en 1876. Su cuerpo está en la capilla de París. Se le declaró santa en 1947 y se le otorga el crédito por ayudar a restaurar la incierta autoridad de la iglesia sobre los católicos franceses. Se considera que Catherine fue la fuente principal del resurgimiento que experimentaría la iglesia durante las siguientes dos generaciones. En el siglo XIX se fundaron cerca de 200 órdenes religiosas nuevas por los católicos romanos solo en Francia. En 1846 una villa de los Alpes franceses la Salette fue el lugar de una significativa aparición que se destacó pues los videntes eran niños. Desde su aparición en la Salette los niños han sido esenciales en las apariciones de María durante 200 años. La pregunta que surge es ¿por qué la gente piensa que los niños son buenos videntes? La respuesta involucra el romanticismo de la idea de la niñez. Las personas ven a los niños como seres inocentes. Piensan que es poco probable o imposible que los niños sean capaces de engañar y llegado el caso piensan que no serían capaces de mantener la farsa frente a un intenso escrutinio público. Sin embargo ni Mélanie Calvat de 14 años ni Máximo Giraud de 11 tuvieron una infancia ideal. Ambos habían sido abusados y abandonados por sus familias. Sus infancias y situaciones familiares eran muy duras y para ese momento trabajaban como sirvientes los niños conducían un rebaño de vacas un día de septiembre al mediodía luego de despertar de la siesta fueron a buscar algunas vacas que se habían perdido buscando en una ladera vieron un globo de luz que se abrió para revelar a una mujer sentada en una roca lloraba con el rostro escondido entre sus manos y sollozaba fuertemente dijo que su hijo estaba disgustado por la falta de devoción religiosa de los aldeanos y que a menos que cambiaran inmediatamente ocurriría algo desastroso les dijo que habría hambruna a no ser que las personas se corrigieran dejaran de maldecir fuesen a la iglesia y cosas así en cierto sentido este mensaje no es grande pero es muy diferente por lo general ella dice construyan una iglesia en este sitio esta vez no fue eso dijo que había que corregirse por lo que es un nuevo enfoque y la aparición de la salet es el primero la dama instó a los niños a que transmitieran su mensaje a los aldeanos y les dijo a Melanie y a Máximo que rezaran todos los días vieron a la mujer ascender al cielo en su globo de luz hasta que se perdió de vista de inmediato reportaron su visión a sus patronos luego informaron al pastor de la aldea quien relató los hechos al día siguiente en su sermón y rápidamente las personas empezaron a abarrotar el lugar fueron los aldeanos y no los niños quienes identificaron a la mujer como María e interpretaron sus palabras de acuerdo con esa identificación la iglesia se lo tomó muy en serio y condujo varias entrevistas con los niños los niños carecían de toda fluidez pero incluso el sacerdote más escéptico admitía que en cuanto comenzaban a hablar sobre la dama todo en ellos cambiaba de pronto adquirían una sencilla elocuencia y soportaron inquisiciones durante años sin desviarse mientras tanto comenzaron a ocurrir eventos sobrenaturales en el sitio de la aparición dos soldados le pidieron a Máximo que les diera un recuerdo del sitio de la visión así que fue hasta allá y les trajo una roca como eran dos soldados y una sola roca decidieron partirla en dos al abrirla vieron un rostro y pensaron que era de Jesús años después de su experiencia mística Melanie y Máximo dedicaron su vida a la iglesia pero ninguno pudo mantener una vida religiosa los videntes no llevaban una vida exactamente ejemplar la iglesia lo resolvió diciendo que los videntes habían cumplido con su propósito y que ahora era trabajo de los teólogos el interpretar las visiones luego de la aparición en la salet las personas esperaban que María volviese a aparecer con nuevos mensajes e instrucciones y los videntes eran fuertemente presionados para que transmitiesen nuevos mensajes aunque fuesen mensajes apocalípticos o prohibiciones en la era moderna en especial en el siglo XX se han dado varios mensajes apocalípticos la historia llega a su clímax la maldad los problemas que el mundo experimenta son todos señales del fin del mundo el 18 de junio de 1961 en la aldea San Sebastián de Garabandal cuatro niñas fueron supuestamente escogidas por la Virgen María para transmitir una profecía apocalíptica Conchita González y sus tres amigas Mariloli Jacinta y Maricruz cuyas ciudades estaban entre los 10 y los 12 años decidieron robar manzanas del árbol del vecino se sentaron en un camino rocoso en las afueras del pueblo según sus historias en ese momento vieron una especie de rayo de luz las niñas aseguraron que vieron un ángel y allí empezaron sus experiencias conocidas como las apariciones de Garabandal a partir del 2 de julio las niñas aparentemente experimentaron la primera de más de dos mil apariciones de la Virgen María durante un periodo de más de cuatro años las niñas caían en un supuesto trance profundo mientras miraban fijamente un punto sobre sus cabezas frente a la vigilancia de un sacerdote los aldeanos probaban a las niñas encendiendo y apagando luces frente a sus ojos las sacudían incluso se dice que les clavaban alfileres según algunos observadores nada parecía sacarlas de su trance pero no todos creían en las visiones de las jóvenes supuestamente si pinchas a alguien con un alfiler y no reacciona entonces es que debe estar en trance bueno un buen actor también puede lograr eso la verdad es que eso no prueba nada es tonto estas apariciones se destacaron por su frecuencia así como el extraño comportamiento de las niñas durante sus visiones las habilidades que mostraban cuando iban al sitio de la visión y durante el regreso cautivaban al público parecía que estuviesen volando y luego de las apariciones bajaban la colina corriendo de espaldas y a veces caminaban de espaldas pero arrodilladas se decía que mientras experimentaban sus visiones llegaban a pesar tanto que incluso hombres acostumbrados a cargar grandes y pesados paquetes no podían levantarlas y no siendo suficiente su extraño comportamiento los aldeanos quedaron atónitos al escuchar los terribles mensajes que las videntes aseguraban que la virgen maría les había dado decían que el fin del mundo se acercaba dijeron que comenzaría con una señal que aún no habían descrito pero que sería tan tan terrible que todos la verían y nadie podría negarlo después de eso vendrían las advertencias eventos que serían la señal de Dios para convertirse convertirse y arrepentirse de inmediato y luego vendrían los castigos que ellas describían como terribles terribles eventos que castigarían a los malvados y elevarían a los justos en 1965 las apariciones de Garabandal finalizaron bajo desconcertantes circunstancias las videntes dijeron que María les había advertido que en algún momento negarían las apariciones y así fue negaron que fuesen ciertas más adelante dijeron que no sabían por qué lo negaron que siempre dijeron la verdad de hecho tres de las cuatro jóvenes mantienen que sus visiones fueron reales algunos devotos de Garabandal explican que las niñas se retractaron como resultado de la presión de la diócesis de la iglesia local aunque las videntes no hablan en público actualmente tres de ellas insisten en que el apocalipsis ocurrirá durante sus vidas desde ese momento se han mantenido como fervientes católicas y dicen sentir que lo que ocurrió cambió sus vidas en cada aparición de la virgen a través de los siglos las comunidades y los oficiales de la iglesia han buscado pruebas que corroboren tales visiones por lo que siempre buscan señales que acompañen a la visión a veces puede ser una inusual formación de nubes milagros del sol patrones de líneas de color que consideren como una imagen religiosa importante por largo tiempo la iglesia católica ha considerado los milagros curativos como la mejor prueba de las apariciones y los definen con precisión la rápida o instantánea desaparición de un síntoma terminal de vida o una severa incapacidad como la ceguera sin el tratamiento adecuado sin un periodo de recuperación explicaciones médicas o recaídas los milagros curativos se dan con frecuencia en los sitios de las apariciones pero un sitio en particular es reconocido por los estudiosos y los devotos por sus curas milagrosas Lourdes Francia durante unos 150 años la gruta de Lourdes en los Pirineos franceses ha sido un santuario para los enfermos y afligidos de todas partes del mundo Lourdes es el sitio curativo principal de la cristiandad occidental en 1858 una iletrada campesina de 14 años Bernadette Subiró vivía en un abismal pobreza el 11 de febrero Bernadette recogía leña a la orilla del río cuando escuchó un ruido que provenía de un arbusto de una gruta cercana Bernadette aseguró que vio una forma blanca con la figura de una joven de su edad sosteniendo un rosario no identificó a la aparición como la Virgen María de hecho llamaba a la aparición aquero que en su dialecto significa esa o la muchacha para el 18 de febrero y la tercera aparición de la imagen los aldeanos habían identificado a la joven como la Virgen María se dice que la visión habló a Bernadette y le pidió que fuese a la gruta por 15 días más así lo hizo y cada vez que iba se quedaba de pie sin moverse a veces tan solo sonriendo o moviendo los labios como si le hablara a alguien invisible los que la observaban quedaron aún más desconcertados por sus acciones el 25 de febrero en lo que se describe como otra aparición se arrodilló en el suelo y comenzó a escarbar solo con sus manos hasta que finalmente halló un lodo que burbujeaba luego comenzó a pasarlo por sus manos y su cara los aldeanos no sabían qué pensar al parecer la aparición le había ordenado beber y lavarse en ese sitio más tarde ese mismo día los aldeanos cavaron más hondo y hallaron una fuente casi de inmediato se le atribuyeron propiedades curativas a esas aguas el agua de Lourdes se consideró milagrosa y lo más significativo acerca de lo que allí sucede se construyó alrededor de la fuente y del sitio de la aparición el 2 de marzo Bernadette dijo que la Virgen le había dado un mensaje para transmitirlo a los sacerdotes de la localidad dijo que debían construir un santuario en la gruta para que las personas pudieran visitarla en procesiones pero no le creyeron el sacerdote de la parroquia Dominique Péramal consideró que las declaraciones de Bernadette no eran más que un extraordinario engaño se vio sometida a un tortuoso escrutinio debido a su clase social y Monseñor le preguntó ¿en verdad esperas que crea que tuviste a la Santa Virgen? ella respondió no Monseñor no es mi deber hacer que usted me crea mi deber es transmitirle el mensaje que ella me dio el sacerdote la calificó como una mentirosa le exigió que le diera alguna prueba que le pidiera a la aparición que le diera su nombre y una señal que un rosal floreciera en la gruta anticipadamente una multitud de 20.000 personas se reunió en la gruta el 4 de marzo pero no hubo ninguna señal Bernadette explicó que la señora estaba disgustada por la falta de fe del pueblo aproximadamente tres semanas más tarde Bernadette aseguró que la señora aparecería otra vez y se identificaría en su última aparición Bernadette dijo que la señora Quero tenía sus manos frente a su pecho en actitud de orar las abrió y dijo soy la inmaculada concepción esa era una sorprendente declaración para las personas en esa época la inmaculada concepción la creencia de que María había concebido libre del pecado original era un dogma de la fe católica era una aseveración bastante explícita en la medalla milagrosa y para ese momento un punto popular de la devoción católica por más de dos décadas la gruta de Lourdes se convirtió en un sitio oficial de oración a pesar de los esfuerzos de los oficiales locales de desvirtuar las propiedades curativas del agua no es sorprendente que los debates sobre las supuestas propiedades sobrenaturales de la fuente continúen hoy en día en Lourdes tienen un hermoso dicho no hay una explicación posible para los que no creen y no es necesario explicar nada a los creyentes solo un reducido número de casos han sido de hecho oficialmente certificados como milagros por el cuerpo médico de Lourdes este organismo ha investigado y certificado los milagros atribuidos a la gruta desde 1884 para que una curación en Lourdes sea certificada como milagrosa se deben tener todos los documentos referentes a la condición médica antes de haber visitado la gruta la curación debe ser instantánea y completa debe durar más de cinco años después todos los documentos médicos son remitidos a una comunidad internacional de doctores no todos necesariamente católicos de los cientos de miles de curaciones reportadas en Lourdes solo 66 han sido declaradas como milagrosas irónicamente Bernadette nunca disfrutó de buena salud en toda su vida sufría de asma y nunca encontró alivio para su mal en las aguas de Lourdes dos años después de las apariciones entró en un convento en Nevers llevó una vida bastante ejemplar a pesar de ser dura en el siglo 19 había mucha preocupación de que las videntes como Bernadette no fuesen presuntuosas las hermanas del convento decían que nadie barría y limpiaba el suelo de rodillas más a menudo que Bernadette ella decía soy una escoba mi misión ha terminado y me han colocado en una esquina Bernadette murió en el convento el 16 de abril de 1879 a la edad de 35 años en 1933 el papa Pío X la declaró santa la gruta de Lourdes continúa atrayendo a millones de suplicantes cada año pienso que la aparición de Lourdes está por encima de las demás apariciones en la historia de la iglesia no tanto por los eventos en sí sino porque se considera a Bernadette Subiru como un ejemplo para los demás videntes por la forma en que manejó la situación en que transmitió el mensaje la vida que llevó después es muy admirada dentro de la iglesia desde el tercer siglo después de Cristo se han registrado imágenes milagrosas de María y otros personajes santos o símbolos en los muros y las ventanas de las iglesias y en otros lugares públicos una de las formas de manifestarse de María es a través de todo tipo de objetos un pedazo de fruta que al cortarla tiene una extraña textura hojas cayendo de los árboles una luz en un edificio en particular o un pedazo de vidrio de las cientos de apariciones reportadas alrededor del mundo los creyentes consideran especialmente significativos los ejemplos de Egipto e Irlanda en la década de 1870 el condado de Mayo era el centro de una región abrumada por los problemas en Irlanda muchos de los que sobrevivieron a la hambruna de la patata fueron abatidos por una epidemia de tifus era una de las regiones más pobres del país era el 21 de agosto del año año 1879 en la aldea de Noc un gran grupo de parroquianos caminaba cerca de la iglesia local de pronto de pronto notaron una extraña luminosidad que cubría el frontón sur apareció una agrupación de figuras estáticas lo que vieron lo que vieron fue a la Virgen María a San José y a San Juan Evangelista agrupados con un altar y una lámpara luego los parroquianos contemplaron a estas figuras por un par de horas rezando rosarios los investigadores de la iglesia se impresionaron por el gran número de testigos presenciales pero algo más les causa una impresión mucho mayor numerosos habitantes de las aldeas cercanas que no pudieron estar allí para ver la aparición reportaron que vieron extrañas luces en el cielo y que luego de la rara luminosidad se sintió un cambio atmosférico también los impresionó que los testigos fuesen tanto devotos como no creyentes los impresionó tanto que la iglesia comenzó a considerar la aparición en Nock como un importante evento el mayor evento sobrenatural que se puede experimentar a nivel terrestre es lo que la iglesia llama teofanía que en esencia es cuando el cielo y la tierra se encuentran y no creen que sea algo muy común y Nock es considerada como uno de esos lugares donde ocurrió una teofanía no obstante los escépticos piensan que las apariciones en Nock solo fueron una ilusión óptica si se revisa con cuidado la historia puede verse que hablan de algo que llamamos simulacrum todos conocemos las pruebas con las manchas de tinta o ver figuras en las nubes esa es la raíz de las supuestas apariciones a pesar de lo que dicen los escépticos el fenómeno tuvo un tremendo impacto en los creyentes muchos tomaron trozos del revestimiento de la pared buscando un recuerdo religioso muchos creyentes sostienen que María visitó Irlanda Occidental porque sus habitantes tenían gran necesidad de tener esperanzas y ayuda del cielo los pobres tienen devoción los creyentes necesitan algo que les dé seguridad con el tiempo Nock se convirtió en un santuario curativo y la aparición conocida como nuestra señora de Nock reina de la vida de Irlanda ganó la atención del mundo Muchos papas han visitado este territorio y lo han bendecido con su presencia ciertamente ha traído cierta prosperidad a la comunidad en la actualidad reciben a cientos de miles de visitantes cada año es parte importante del mundo mariano aproximadamente 90 años después la noche del 2 de abril de 1968 trabajadores musulmanes de Saitun Egipto notaron algo extraño en la cima de la iglesia cóptica de Santa María testigos presenciales tomaron estas fotografías que los detractores insisten en que fueron manipuladas esa noche vieron luces sobre la catedral y las personas de pronto vieron una gran aparición de una mujer caminando sobre el domo de la catedral se movía alrededor del domo a veces rezando otras veces bendiciendo y otras veces moviendo su cabeza arriba y abajo por un rato al principio no estaba seguro de si lo que veía era real o no podían ser alucinaciones o sombras de las luces de la calle pero pocos segundos después estaba seguro de ver a una mujer real de pie a unos pocos metros de donde estaba el viento movía el manto de su cabeza y de sus hombros fue asombroso dicen que la aparición duró solo unos pocos minutos pero cuando la figura volvió a aparecer casi cada noche de inmediato se le identificó como la Virgen María la iglesia se convirtió en objeto de vigilia por parte de muchos musulmanes inclusive quienes veneran a María por su posición prominente en el Corán en todo el Corán se le identifica como A una mujer de fe B en la misma línea de los profetas y C siempre que se menciona a Jesús en el Corán se hace también con gran reverencia siempre es Jesús hijo de María es como su etiqueta se le identifica por el nombre de ella muy pronto miles reportaron haber visto a la Virgen María en la cima de la iglesia lo interesante es que primero 10.000 personas dicen que la vieron después 100.000 personas dicen haberla visto finalmente hay más de un millón de personas que dicen haber visto a la Virgen María en esta catedral y la mayoría ni siquiera son católicos uno de estos no católicos que dijo haberla visto fue el presidente de Egipto Gamal Nasser la noticia se esparció por todo Egipto y más allá la policía local sospechaba que se trataba de un elaborado engaño por lo que registraron la iglesia en busca de un aparato que pudiera proyectar una imagen nadie encontró evidencias de fraude o intentos de reproducir imágenes y el gobierno de Egipto respondió con la investigación oficial más grande y elaborada de una aparición mariana su reporte finalizó diciendo que creían que las personas habían visto a la Virgen María como un cuerpo de luz sobre la catedral otros han propuesto una explicación alternativa para estas supuestas apariciones al menos por una vez la región sufrió de actividades sísmicas diez veces mayores de lo normal existe la posibilidad de que lo que vieron fuesen luces sísmicas los científicos investigaron las luces sísmicas por primera vez en la década de 1930 son fenómenos lumínicos electromagnéticos asociados a ciertos terremotos se reportó que se vio la aparición de María en la cima de la catedral cientos de veces en más de tres años y que la visión podía durar desde unos minutos hasta nueve horas aunque no hubo mensajes de la virgen en seito algunos han interpretado que su simple presencia es muy significativa para sus devotos los musulmanes consideran que los cristianos están benditos y son parte de la vigilia porque creen en la visión la cual ha creado alguna clase de unión entre musulmanes y cristianos en el siglo XX dos series de apariciones marianas una en Portugal la otra en Bosnia Herzegovina se consideraron especialmente notables por los estudiosos hubo 36 años de diferencia entre ambas ambas involucraron revelaciones de secretos controversiales que muchos consideraron una profecía de eventos futuros los secretos son un fenómeno fascinante me parece que el más fascinante en una aparición los secretos atrapan y mantienen la atención de las personas porque todos quieren saber qué va a suceder el 13 de mayo de 1917 tres pequeños pastores lucía dos santos de 10 años y sus primos jacinta y francisco marto de 7 y 9 años respectivamente descansaban en una cueva cercana al pueblo rural de fátima cuando apareció una mujer que se cree era la virgen maría les dijo a los niños que venía del cielo después después les pidió que fuesen a verla en el mismo sitio el 13 de cada mes hasta octubre rápidamente la noticia de la aparición se extendió en la aldea y sus alrededores durante la aparición del 13 de julio los observadores se alarmaron por el comportamiento de lucía se puso pálida y empezó a llorar aterrorizada más tarde le preguntaron qué pudo decir la señora que la perturbó tanto y ella respondió que era un secreto le preguntaron si era un secreto bueno o malo ella dijo bueno para algunos malo para otros para agosto Arturo Santo el alcalde del condado convirtió en su misión el averiguar el secreto santo era conocido por sus sentimientos antirreligiosos según las historias sometió a los niños a brutales interrogatorios los secretos se convirtieron en un vidente los videntes deben enfrentar un sinnúmero de interrogatorios y deben resistir el deseo de revelar los secretos el silencio se considera una prueba de autenticidad para 1920 tres años después de que las apariciones cesaran Jacinta y Francisco sucumbieron a una epidemia que arrasó Portugal Lucía se convirtió en la única guardiana del secreto Lucía entró a un convento en 1925 y no fue hasta la década de los 40 cuando comenzó a revelar los secretos poco a poco en sus memorias según Lucía el secreto constaba de tres partes la primera una visión del infierno un sitio de terribles sufrimientos donde María les dijo que van los pecadores la segunda parte del secreto era una profecía donde María decía que Rusia debía convertirse que de no convertirse habría más guerras se fomentarían los problemas en la iglesia en otras palabras ocurrirían grandes desastres en 1957 el obispo de Lucía envió el último y muy especulado tercer misterio de Fátima al Vaticano fue finalmente revelado en el año 2000 profetizaba el asesinato de un sacerdote vestido de blanco Juan Pablo II siempre fue devoto de la Virgen María pero su devoción por la Virgen de Fátima creció luego del intento fallido de acabar con su vida el 13 de mayo de 1981 el 13 de mayo es la fecha de la primera aparición de la Virgen de Fátima por lo que Juan Pablo II pensó que la Virgen de Fátima fue su salvadora en el intento fallido de asesinato el 13 de mayo de 1982 Juan Pablo II fue a Fátima para colocar la bala del ataque en la corona de la estatua de la Virgen en las visitas posteriores de Juan Pablo II a Fátima no sólo conoció a Lucía sino que el 13 de mayo del 2000 beatificó a sus primos Jacinta y Francisco Marto el secreto de la Virgen de Fátima afectó profundamente a tantos católicos romanos que las apariciones marianas siguientes también serían en escenarios dramáticos en Magigoria una pequeña aldea montañesa de Bosnia se da una compleja aparición mariana que involucra un secreto aún no revelado las profecías apocalípticas en el corazón de Magigoria son más ominosas e inmediatas que las de otras apariciones anteriores el 25 de junio de 1981 seis jóvenes cuyas edades iban desde los 10 a los 20 años comenzaron a reportar apariciones diarias de la Virgen después de muchos meses los videntes aseguraron que María había prometido darles 10 secretos a cada uno dijeron que los secretos le concernían a la Iglesia Católica y al mundo entero y que serían revelados gradualmente los 10 secretos son los mismos para todos o cada uno tiene 10 secretos diferentes habrá secretos que coincidan o no la verdad es que no sabemos pero las preguntas son fascinantes parte del escepticismo se enfocó en el comportamiento idéntico de los jóvenes durante las apariciones el hecho de que estos niños se quedaran en silencio al mismo tiempo hablaran y cayeran de rodillas al mismo tiempo ver a la Virgen en el mismo punto esto se probó una y otra vez se practicaron estudios médicos y científicos en los videntes incluso electroencefalogramas tan recientemente como en 1998 se llegó a la conclusión de que los videntes eran sanos física y mentalmente no estaban mintiendo ni alucinando y experimentaban algo inexplicable más allá de la comprensión científica se dice que durante sus experiencias los videntes están en estado de trance por supuesto que el hecho de que estén en trance no es una garantía del contenido de la visión pero los devotos perciben esto como una señal de autenticidad para 2001 tres de los videntes Mariana Jacob e Iván mantenían que la Virgen les había revelado diez secretos la Santa Virgen siempre nos repetía no hablen de los secretos recen pero somos seres humanos así que siempre hablamos de los secretos entre nosotros pero no pensamos en el futuro en lo que sucederá ser la voluntad de Dios lo que sí dijeron es que los secretos les fueron revelados como una película y que los tres últimos secretos fueron las cosas más horribles que jamás habían visto y escuchado que no podían pensar en ellas sin sentirse aterrados e infelices aparentemente María ha permitido que se revele el tercer secreto los videntes afirman que luego de concluir las apariciones una señal permanente e indestructible emergerá en la colina de Petbrodo el primer lugar de las apariciones en Magigoria y una vez que emerge la señal el tercer secreto comenzará el periodo de los más terribles eventos en la historia de la humanidad cerca de 20 millones de personas han visitado Magigoria convirtiéndola en uno de los puntos de apariciones marianas más visitado en el mundo a mediados de los años 80 se organizaron grandes peregrinaciones de estadounidenses a Yugoslavia cuando regresaron a Estados Unidos fundaron centros marianos publicaron periódicos marianos organizaron conferencias marianas así que en el último par de décadas Estados Unidos ha visto un florecimiento de apariciones junto al interés del público en estas apariciones de la Virgen en años recientes se han dado apariciones marianas en varios sitios a través de todo Estados Unidos los devotos de estas apariciones se mantienen informados a través de grandes sistemas de comunicación en expansión es posible encontrar un evento sobre María a menos de un día en automóvil 13 de julio de 2004 8.30 de la mañana en un día particularmente caluroso en el desierto del sur de California rodeados de arbustos de creosota y árboles de Joshua los devotos inician su peregrinaje hacia un punto remoto en el desierto de Mojave el 13 de cada mes este desolado paraje se convierte en un sitio donde aparece Nuestra Señora de las Rocas como se conoce a María aquí es interesante que la mayoría de estas apariciones se degan fechas y horas precisas la Virgen María se apareció originalmente en un día 13 a los niños en Fátima Portugal y muchas de estas apariciones parecen seguir el mismo patrón aparecer el 13 de cada mes mientras esperan por la llegada de una carismática visionaria conocida por todos los peregrinos rezan para que se curen sus enfermedades esperando con anticipación experimentar un milagro verán los rayos del sol verán muchas cosas extraordinarias en el cielo numerosas revelaciones porque Nuestra Señora está aquí sufro de una falla renal junto a otros grandes problemas pero la Santa Virgen ha intercedido por mí y cuando vengo aquí soy una persona feliz estoy aquí porque la Madre Bendita se aparece aquí y nos transmite mensajes muchos vienen buscando entenderse a sí mismos el mundo que los rodea y el mundo posterior a éste un ritual común en este lugar de apariciones así como en otros en el país es fotografiar figuras en el cielo supuestamente milagrosas las fotografías constituyen una prueba para los devotos de la autenticidad de las apariciones muchos toman fotografías a menudo con la esperanza de que aparezcan luces o la propia María y que las imágenes sean una prueba de su presencia las visiones las visiones solo pueden ser captadas por la lente de una cámara en esta fotografía la Virgen María está de frente un gran velo le cubre la cara en otra fotografía aparece con las manos en el aire tengo dos fotografías como esas una vez me dijeron que la Santa Virgen viene del sol por lo que he tomado fotografías al sol todo el tiempo se ve como un gran óvalo luminoso con una torre en la cima existe una imagen muy popular llamada la puerta dorada del cielo en referencia al pasaje bíblico del libro de las revelaciones donde dice después de esto vi y contemplé una puerta abierta al cielo este supuesto patrón sobrenatural solo es captado por cámaras fotográficas polaroids al apuntar directamente al sol sin embargo los investigadores señalan que la llamada puerta del cielo puede ser una ilusión óptica sucede cuando fotografías algo tan brillante como el solo una lámpara de luz halógena la lente se sobrecarga por lo que se ve una figura muy brillante con la forma de una puerta y rayos de luz saliendo por los lados por eso se ve como la puerta del cielo excepto que es solo la puerta de la cámara a las 11 de la mañana María Paula Acuña de 52 años llega en una camioneta es la vidente de Nuestra Señora de las Rocas acompañada por sus seguidores reza junto a la multitud Mientras se dirige al improvisado altar en el punto donde experimentó la aparición por primera vez María Paula afirma que ve a la Virgen María regularmente y que ha recibido mensajes de ella desde 1990 la venerada madre se me apareció y me dice que debo formar un ejército en nombre de Cristo para que sirva a Dios en la tierra estamos formando algo como las hermanas de la caridad una misión de fe las hermanas de María de la caridad esas personas tienen una fe implícita en ella y en sus visiones se ve como una joven mujer muy hermosa parece tener 16 o 17 años de 1 metro 75 y sus facciones son más celestiales que cualquiera en la tierra la voz de la Sagrada Virgen María es muy suave y cantarina y también sollozante habla con gran emoción no sé por qué la Virgen me ha escogido solo Dios sabe a quien llamará a su servicio en su eterno trabajo en la tierra hasta ahora todos los mensajes que María Paula ha recibido de la Virgen han sido optimistas amonesta a la multitud para que se amen los unos a los otros les recomienda que recen con más frecuencia y advierte de las catástrofes por venir la Virgen ha invitado a todos para que recen tengan fe y no abandonen a Dios puede haber paz en la tierra si el hombre así lo desea pero si el hombre desatiende su sagrada invitación las cosas irán de mal en peor hay un lado un tanto oscuro en sus mensajes es como si su actitud dijera reza o de lo contrario ya verás en septiembre de 1995 luego de investigar María Paula por más de un año la arquidiócesis católica romana de los ángeles envió cartas a sus sacerdotes declaraban que el fenómeno de Nuestra Señora de las Rocas no era aprobado por la iglesia desde un principio tuvimos pruebas de que las personas solo iban al desierto esperando ver milagros esperando ver algo espectacular y no precisamente conectado al hecho de rezar dicen que existe una fina línea entre la fe y la superstición y que cuando te aventuras en la superstición te aventuras en la fe sin apoyo María Paula no está preocupada por el rechazo de su ministerio por parte de la arquidiócesis yo siento mucha paz porque la palabra del cielo ilumina mi camino obedezco obedezco la ley de la iglesia en la tierra pero también obedezco la voluntad de Dios obedezco sus sagradas órdenes de consolar a mis hermanos y otorgarles paz de Dios los devotos de Nuestra Señora de las Rocas no parecen afectados por la decisión de la iglesia sobre María Paula se sienten muy atraídos a esta área remota obviamente son personas muy devotas ella tiene una fuerte conexión con la multitud una conexión emocional y espiritual y mientras ella trata de abrirse paso a través de la multitud se puede ver en sus rostros que desean tocar a María Paula y que ella los toque es una conexión muy fuerte según la tradición cristiana Dios puede comunicarse con la humanidad en cualquier modo que considere adecuado la iglesia católica cree que históricamente uno de esos modos han sido las apariciones cristianas durante siglos la iglesia ha estudiado estas apariciones para comprobar su autenticidad para la iglesia estos fenómenos pueden tener varias explicaciones pueden ser genuinas o alucinaciones o diabólicas es decir una trampa del diablo la iglesia se toma las apariciones de la Virgen María con mucha seriedad las investigan tanto como sea posible porque tienen el deber de asegurarse de que los creyentes no sean engañados traicionados o lastimados por una aparición en el siglo XVIII el Papa Benedicto XIV escribió que sólo después de una cuidadosa investigación podría permitirse publicar el evento para el conocimiento y bien de los creyentes lo que básicamente alegó fue que las apariciones no tendrían mayor rango que el otorgado por la fe de los hombres y que su validez no es mayor que la de las sagradas escrituras por ejemplo también dijo que luego de intensos escrutinios cuando una aparición sea declarada auténtica y sea publicada al mundo se podría construir un lugar para orar pero que de hecho ningún cristiano católico está obligado a creer en las apariciones en 1978 la congregación de la doctrina de la fe del Vaticano estableció directrices para que los obispos pudiesen valorar las declaraciones de apariciones privadas la congregación resaltó que el obispo local será la principal autoridad en un caso de aparición no obstante la congregación se verá igualmente involucrada si las circunstancias son muy complicadas con el tiempo la aprobación papal se interpretaba por una visita del papa o la ilusión de que el papa también hubiese visto dicha aparición pero no es nada muy formal no hace muchos años el papa Juan Pablo II visitó Fátima lo cual fue visto como un alto nivel de aprobación el juicio de la iglesia sobre si una aparición es genuina o no depende en gran parte del carácter del vidente ¿es esta persona psicológicamente estable? ¿tienen estos eventos un buen efecto en la vida de esta persona? ¿está la persona tratando de seguir el evangelio con humildad? cualquier muestra de exhibicionismo o sensacionalismo es por lo general una razón para ni siquiera iniciar una investigación la vidente Bernadette de 14 años de Lourdes, Francia es el modelo por el cual la iglesia evalúa a los otros si un obispo me enviase a alguien que asegura haber visto un fenómeno sobrenatural lo compararía con el caso de Lourdes lo compararía con la actitud de Bernadette su sentido común el que no buscase la fama el que no estuviese histérica un buen testigo dice exactamente lo que vio creo que Bernadette fue una excelente testigo igualmente la iglesia debe juzgar la calidad de cualquier mensaje de María transmitido por el vidente el mensaje debe ser completamente consistente con la fe cristiana y con las enseñanzas de la iglesia y también debe tener sentido común he hablado con un sinnúmero de personas que me han dicho que el mundo estallará el próximo martes o cosas así pero las enseñanzas de la iglesia no tienen nada que ver con esas revelaciones privadas de las aproximadamente 80 mil apariciones reportadas desde el tercer siglo después de cristo tan solo un reducido número de ellas han sido aprobadas por la iglesia de todas las apariciones que se han dado en la historia la iglesia tan solo ha aprobado el 1% de ellas hasta la fecha ninguna de las apariciones en los estados unidos ha sido aprobada entre las apariciones de europa que ganaron aprobación están la de catherine la doré en 1830 la aparición en la salette en 1846 se ganó la aceptación de la iglesia a pesar del carácter no piadoso de los videntes melanie y máximo entre otras apariciones que recibieron la aprobación de la iglesia están la imagen de guadalupe la de lourdes la de noc y la de fátima la iglesia actúa con mucha cautela porque en cierto sentido empeña su buen nombre con estas apariciones cuando das tu aprobación a algo arriesgas tu reputación es por eso que desean ser muy cautelosos y es por esta razón que un buen número de apariciones muy populares aún no han recibido la aprobación de la iglesia los casos más obvios son los de Magigoria y de Garabandal y aunque algunos continúan defendiendo las apariciones que comenzaron en 1961 en Garabandal la iglesia retiró su apoyo cuando varias de las jóvenes videntes retractaron sus declaraciones sin embargo la iglesia hasta ahora no ha confirmado ni retirado su apoyo a las apariciones de María a los jóvenes croatas en Magigoria que comenzaron en 1981 hoy en día millones de creyentes de María continúan trasladándose a los sitios de sus apariciones buscando y tal vez sintiendo lo que necesitan para los devotos los mensajes de María pueden ser una voz que llama a la bondad y la moderación su imagen puede confortar y ser una fuente de esperanza ya sean estas apariciones autenticadas por la iglesia o no unos cuantos pueden decir que creer en la bondad la equidad y el amor todo lo que la Virgen María representa es el verdadero milagro la Virgen María